Ay, ¿verdad? Es que hoy estoy alborotada. Se escucha. Sí, se debe escuchar. ¡Ea! ¿Qué tiene este juego? ¿Qué tiene su música? Que cuando lo oigo me dan ganas de bailar. ¡Ea! ¡Muchachos! ¡Muchachas! La están conociendo en todas las facetas. Orando, bailando, regañando. ¡Ea! Listo, ya comenzamos. Hola, hola, hola. Hello a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes, noches. Bienvenidos. Nosotras somos Hormiguitas Tienda Regalos desde Medellín, Colombia. Esos que vieron... Era yo. Esa sí es ella. Oigan, Aline, es que hola, hola, hola. Ya aprendí. Le faltó el hello. Eh... Yo soy Ale y ahí está la de quien de amarillo se viste. A su belleza hacia ti. Mi mamá, Claudia. Bienvenidos todos. Eh... Los que no nos siguen en Instagram, estamos como Hormiguitas Arte. Y eh... Tenemos un canal de YouTube donde estamos como Hormiguitas Tienda de Regalos. Que no me cuento subir videos, pero no faltan los de Facebook. Yes. Acá estamos presentes. Listo. Eh... Bueno, acabamos de terminar nuestro taller corto virtual de Timoteo. Mañana tenemos... Seguimos con Lettering. Listo. Para... Estamos emparrandadas. Para los que no se han inscrito, quieren participar. Es el día de mañana. Dura 40 minutos. Se dicta por Zoom y tiene un costo de 30 mil pesos. Y no nos empiecen a preguntar ya, porque apenas vamos a sacar la información. Pero nos estamos ya craneando los talleres de la próxima semana. Que no va a ser ninguno de los talleres de estas dos semanas. No los vamos a dejar quietecitos. No, no, no. Les doy un adelanto. Vamos a tener Lettering en mayúsculas. Vamos a tener Rosas en Fomi en 3D hermosas. Ahí la vamos llevando. ¿Listo? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahora sí, Lilian. Ahora sí. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy vamos a trabajar filigrana. Pero, miren... Este filigrana navideña. El proceso se lo voy a hacer desde ustedes, que no tengan ningún aparatico para trabajar. ¡Mira bien! Hermoso. Y si aviones está hermoso. Me cogen las galletitas. Bueno, se lo voy a enseñar desde cerito, cerito, cerito. ¿Cómo así que desde cerito, cerito, cerito? Hijo, miren las... Miren lo que tengo aquí. Miren lo que tengo aquí. Miren lo... ¡Ay! Por ponerme a molestar. Hijo, esa bolsa blanca. Miren. Miren, pues. Tengo un lapicero. Esa hija. Tengo un lapicero sin nada. Sin punta. ¿Vieron? Un lapicero sin punta. Por eso digo yo que vamos a empezar de la nada, de la nada, de la nada. Tengo un lapicero. Tengo un lapicero. Tengo dos agujas de este tamaño. Y aquí tengo dos agujitas más grandecitas. Ahí. Le mostré, pues la escota con todas las de la ley. A ver, María. Listo, ¿qué significa que vamos a hacer con qué trabajar también? O sea, no solamente se los voy a enseñar a trabajar, sino que vamos a aprender Son y por acá dice Arturito ¡Ay! Ya había dicho Arturito Lo que pasa es que en este momento tenemos muchas personas nuevas Entonces vamos a aprovechar para enseñarles Sí, señor Voy a coger y le voy a echar silicona a esta parte Gracias, Patricia Hola a todos los que apenas están conectados Vamos a hacer hoy filigrana Y les están enseñando a hacer el instrumento Que es súper fácil, con cosas que tiene cualquier persona en la casa Hasta en la casa de Ani Hola Maite, ¿cómo estás? Pues para que en mi casa sí tengo lapicero de agujas, eso es un milagro Sí Entonces, para los que no pueden salir, no tienen dónde conseguir Les están enseñando a hacer la herramienta Vieron, le estoy echando más siliconita aquí Hola Gabriela, muchas gracias Hola a todos, hola, 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 hola Eso es todo, miren Gracias por estar con nosotras Miren, eso es todo Colócamelo, préstamelo un segundito Madre Miren Miren, chicas A ver Esperen Ay, mira esta pistola Yo tengo las pistolas nuevas Ya le hice una reparación a esta pistola Listo Bueno pues Entonces ya hicimos ¿Por qué alguien le dijo a Arturito? Porque nosotros ya lo habíamos hecho Miren, nosotros ya hemos hecho esta herramienta Pero como estamos por la cuarentena con personas nuevas Entonces quiero enseñarles a trabajar desde la nada Para que después no me digan que no lo pudieron hacer Porque no tenían el palito Y uno sin palito pues con Malú Ay Sebas, por Dios, yo no tengo palito No, ni yo tampoco Ay Nosotros tenemos rayitas, mija Esta es mi caja de las agujas Listo Hasta aquí todo está bien Ahora Vamos a trabajar Esto que nosotros tenemos acá Esas tiritas con las que se traja la filigrana Las venden Listo Venden bolsitas llenas de esas tiritas Llan de las tiritas Unas más largas Unas más corticas Como sea Pero nosotros vamos a sacar Para que vean las medidas Pues no voy a trabajar con medidas Estos son cartoncitos que tengo aquí En las que voy a hacer La tarjeta que vamos a hacer enseguida Voy a hacerla en esta Puede ser en esta ropita Y Anis dice Si Arturito es muy funcional Para quienes no tengan la herramienta O sea, de verdad, súper No, no, no Es que acuérdense que yo les enseño cosas maravillosas Bueno Le puedo dedicar esa parte de la canción A muchos amarguetes Pero bueno, están todos queridos Quita esa mala cara, compadre Que te va a matar Esa amargura Esa amargura Esa amargura ¿Saben qué aprendí yo? Es que ustedes me dan unos golpes tan horribles Es que Que nos van a matar hasta el once ¡Una! Si no puedes con tu enemigo Únete a él No nos vamos a dejar Hola a todas las personas que se están conectando apenas con nosotros El día de hoy vamos a hacer filigrana Ya mi madre Ya mi madre les enseñó a hacer La herramienta Con lapicero Y dos agujitas Silicona Ahí tiene la herramienta Y en este momento está cortando las tiritas en papel iris Les explicamos que esto venía Les explicamos que esto venía Espérate Ven yo te doy otras Pásame esas Esas no Colócame esas allá Perdón un segundito Y ya te voy a Ahí le mostré la charca Ay no 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 Pero es hijo la mujer Más Hijo esa no Esa no Me han presentado en todo su estreno Ya te voy a decir cuándo Necesito ¡Vamos! Ya voy mal No hay problema mi amor Ni de santo yo aquí estoy cortando Mediamente mi papel Hijito Hijito Mira mi amor Tres te regalé Con gusto Ya más Listo Estoy sacando tiritas Mire que esta la saqué más largas Que esta la saqué La voy a sacar más corticas Yo tengo un tiktok con esta canción ¿Cierto? Y giramos y todo Así Dianis no Es que para los talleres cortos Mi mamá Viene un momentitico Y ya se va Les voy a enseñar a hacer Dos florecitas Que van a quedar maravilladas Ros Con esas agujitas Es que se va a enrollar Les van a enseñar filigrano Esperen para que vean Que lindo ¿Y qué vas a hacer madre? Dos florecitas Ok Hola Zule Hola a todos Tengo este papel Sí o no María Ella está Hoy está lo más de Ceci Recuérdame que Amarito se viste A su vida Alborotar ¿Qué estás haciendo madre? Voy a sacar Un papel cualquiera De cualquier medida Para hacer la tarjeta Entonces Ok Que voy a hacer esto acá Miren que no la doble Hasta el fondo Sino que hice el quiebre Y me quedo Este espacio ¿Se ve? Diany mi mamá vive ¿A cuántas cuadras? A cinco Del balcón de mi casa Se ve el balcón De la casa de mi mamá O sea nosotros vimos juntas Pero no revueltas Pero no revueltas Ahí está Meli Tan rico Meli Que ya empezaste a aportar Ah está Meli Siempre me tocan a mí Están tan ricos Meli Bueno Me van a mirar Estas tiritas Ustedes las van a cortar Van a tratar de cortarlas Del mismo ancho ¿No es cierto? Sí Cogen Arturito Este lo pusimos de nombre Arturito Listo Sí Cogen ustedes Arturito Y empiezan a girarlo A ver esperate Otra vez Miren Bien Hola mi Miriam Hoy me tocó a mí saludarte ¿Cómo estás? Ya sabes que te adoramos Miren lo que me quedó Me quedó este circulito Pero yo lo aflojo ¿Se ve como lo estoy aflojando? ¿Cómo? No, yo quiero volver a ver Esa tecnología ¿El afloje? Sí, el afloje Aquí lo que voy a hacer ¿Y usted está aflojo así todo Claudia? Casi Una gotica Si yo hundo esto Me queda una gotica Claudia Usted es flojita y cooperando ¿Cómo les explicar acá? ¿Vieron esta partecita? Ya le voy a hacer otra ¿Qué tengo aquí? Pega blanca Silicona caliente Y silicona caliente Sí Si la quiero hacer con pega blanca La puedo hacer Les queda más pulido O como ustedes lo quieran Pero se les demora más Si le echan un puntico Miren lo que le eché La cantidad que le eché Y lo pego Ya Esta es una opción Voy a volverse La vas a repetir De esta Ay, espera, espera Que yo quiero ver Toda esa tecnología Bueno, tú vas a venir A hacer Arturitos ¿Qué estás haciendo? Ahora el esposo le dice ¿Qué estás haciendo? Estoy con Arturito Estoy aquí con Arturito Ahora no te puedo atender Espere, espere Cuando la vaya a soltar Espere, avisa Porque espere, espere Que yo quiero enfocar Bueno A mí me queda esto así ¿Sí? Voy a quitar esto acá Me queda esto así Para aflojar Dejo Anchar un poquitico ¿Cómo? Y unito Listo Voy a la seco Es que vuelvo y la seco Vuelvo y la pongo ¡Súper hola a todos! De esto vamos a hacer Cinco Voy a hacer una florecita De cinco pitos ¿Cómo les parece? Oigan pues Tóquenle a ver esta Es que hola bonita Les saludo desde Resistencia Chaco Argentina Gracias por transmitir Sus habilidades Conocimientos Y principalmente Su alegría contagiosa Dijo mi esposo Están transmitiendo en vivo Las señoras que siempre Se ríen mucho Vean Yo creo que como casi No hay hombres Escuchen este chiste Aquí sí hay hombres Sí, varios Ay, entonces No lo voy a poder contar Chicos Tápense los oídos Ustedes saben ¿Qué le dijo? Un vampiro a la novia Ustedes saben ¿Qué le dijo? Un vampiro a la novia Ya nos lo vemos El próximo mes Entonces Ustedes llegan Y ya saben Es de los chistes Más asquerosos Que yo he escuchado En mi vida O sea No Ustedes tienen Este circulito No, ahora sí Ya Que se me dañó La risa Miren Si se le daña No lo arruguen No lo arruguen Vuelven Y lo inician Mi chiste No es muy bueno Oiga Sebas Es que usted está Con Arturito En un enrollo Y afloje Que no puede Ah, no, no, no Yo les voy a decir Una cosa Que suene En la forma Más decente Que se pueda Mille Mosco Para arriba Lo que sea Como es Hice una cosa De esas Bueno Pero es que No saben Para qué La mosca O para qué No, no Si usted quiere Una mosca Para que le zumbe Todo el día O Ay, no, no, no No, no Sigamos Bueno Aquí la estoy Haciendo sencilla Ahora les voy a hacer La hoja Que les va a quedar Hermosa Como yo se la Pues o como O yo creo Que queda hermosa A mi estrella Aquí llevo a mi mamá Cuatro Esto es Vuelvo Tomo a Arturito Delicadamente Con mis manos Le doy Y ahora va a orar Yo estoy tomando a Arturito Con mis manos Miren Mis manos Se están cogiendo Arturito Es que igual Es el fin Del chiste ¿Quién dijo? Me ojo Si no me encendió Ay, no Para mañana Taller de plantilina Bueno Van a mirar acá Recuerda Que yo no corté Yo no doblé La cartulina Hasta el fondo Hasta acá O sea Yo no la doblé A la mitad Sino que yo Le dejé Este vacío ¿Sí? Aquí podemos Tener esta opción Pero yo les voy a enseñar Otra opción Miren pues la belleza Aquí tenemos esta Ok Sin embargo ¿Es impresión ¿Es impresión mía ¿Es impresión mía o se te movió? Se movió Muy bueno ¿Sí? Así queda linda Así queda linda Ok Les voy a enseñar La otra parte Esa es Uniendo Todas las punticas ¿Sí? Sí Voy a hacer Un circulito Completamente Apretado O sea Este sí No le va a aflojar Por nada Torito aquí Va a quedar antojado Pero no No hay nada Listo Listo Lo voy a poner En el lugar Que yo quiero Voy a correr Este para acá Para que no nos confunda Y voy a hacer Esto Y voy a tomar Por la parte Que está Redonda No por la punta Sino Ceci Este aparato Se llama Arturito Y lo hizo mi mamá Al principio del video Para que lo revises Que es súper fácil De elaborar Bueno Vamos a hacer este Vamos a mirar Haciendo este Sí vieron Que me faltó Como una especie De hojita De pétalo No No es como una especie Honestamente Te faltó otro Y te cabe perfectamente No A los que te cabe Perfectamente Que cabe Otro pétalo En esta flor De por Dios Si hubiese sido De punta Las cinco Habrían sido perfectas Yo no sé hacer aviones Papá sabía hacer aviones Mi amor Yo no sé Volvemos a la tecnología Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Cate García Ya como que no Tratamos de saludar a todos A todos A todos A todos Bueno Entonces miren acá Esta partecita Quedó súper Quiero que me miren Esta partecita Voy a coger Y voy a hacerle El tallo A mi flor Mira Lleva esto Para que te haga Cojo una tirita Del tamaño que yo quiera La pueden hacer más delgadito Ustedes las pueden hacer Más derechitas ¿Cómo las hacen más derechitas? Cogen una regla Un bisturí ¿Listo? Ok Y solamente Revisa el principio del video Que es súper fácil Solamente voy a hacerlo Hasta la mitad ¿Ok? Si Si quiero más allá Hasta donde yo considere Y lo soltaste Y que quede así abiertico Ya O Ah Voy a ponerle Acá Donde yo quiera Si yo lo quiero De acá para arriba O si yo quiero Que me quede aquí Pero entonces no me bajaría Yo lo voy a hacer Así Si Y aquí yo ya decido Como Cuando O como quiero Este palito acá ¿Se está viendo? Si señora Aquí voy a poner Un puntico de silicona Como El que quiere Y no quiere Miren Fue sin Y lo voy a sostener Listo Ahora viene la parte De las hojas Si yo quiero Puedo hacer las hojas así Pero si yo quiero Puedo hacer las hojas Asá Me encanta Cuando decís así Es como tan inesperado Bueno Van a ver Esta tecnología Volví y lo anché ¿Sí o no? Vuelvo y le hago Este Vuelvo y le pongo La puntica De silicona Apenas 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 Tengo este Dios mío ¿Qué pasó ahí? ¿De dónde sacaste eso? Ahí No sé si mostraron Esta tragedia Mira Es que miren Mi hijo Con lo que acabo De salir ¿Tú de dónde sacaste Esos boxers? Déjalos quietos Para que se vean Ahí Eso no estaba ahí Ah Oí dos Lando ropa Se me cayeron Llévalos Pues allá A tu clóset Bueno Mira pues Qué cosas Tienen esto Y miren Ya teniendo eso Miren el girito Que le hacen ¿Cómo así? Como si fuera una S Esto es demasiada tecnología Para mí O sea Uno a un lado Miren como quebré Sobre la uña ¿Vieron? Otra vez Ah Ahora más Toma una cervecita Con esta muchachita Tú me dijiste Te quiero Yo como estoy Yo estoy tomando Tequila para el coronavirus Porque no te dio coronavirus Bendecida Sí Pero ¿Oraste mucho? ¿No te dio coronavirus? Sí Mucho 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 Y entonces ¿Con qué te ayudaste? No Siempre me tomaba Unos tequilitas Así ¿Qué remedio te hiciste? Me tomaba Unos tequilas Por si de pronto Estaba ahí Para emborracharlo ¿O qué? Listo Hago esto Le hundo la pistolita Es que le hundo la pistolita Le hundo la puntica Y miren como giro Sobre mi uña ¿Sí vieron? Como haciendo Una especie de Es Hermoso Muy bien Miren Filigrana Podemos hacer lo que quiera Imaginar un tallercito Escribiendo el nombre De ustedes a filigrana O la primera Es el nombre De la mamá aquí Por ejemplo La C Hacerla C a punta De filigrana Eso Dice Olga Dice Olga Para esto hay que dejarse La soñada larga Y se muere de la risa No necesariamente Yo me la voy a cortar Miren pues ¿Qué voy a hacer acá? La clave de aquel alcohol Era para picárselo No para tomárselo Pero por ejemplo Un momentico Por favor Ustedes se alcanzan a imaginar Si el alcohol Es efectivo En las manos ¿Cómo será? Las está mandando A tomar a Lely No puedo hablar Acerca del asunto Bueno ¿Qué voy a hacer? Aquí lo que puedo hacer Miren ¿Qué puedo hacer? Llenar más esto Llenaré esto Llenaré esto Llenaré esto Y aquí coger Un marcador Bien bonito De esos que maneja Mi hija Y escribir aquí Mamá Feliz día Con cariño Lo que queramos escribir Listo ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Voy a enseñarles A hacer otra florecita Esperame Téneme el celular ahí Señalando la tarjeta Un momentico A ver Miren pues La idea es la siguiente Si ustedes Quisieran En vez de hacer esto Si ustedes quisieran Doblarla toda Doblar todo el papel Y colocar esto De acá para arriba Les quedaría Hermosísimo Si están entendiendo Lo que les estoy mostrando O sea No importa Lo que Lo importante es que ustedes sepan jugar Lo importante es la personalidad Si ustedes quisieran Si ustedes quisieran Como les digo yo Si ustedes quisieran Lógico que yo lo haría Yo llenaría esto De más Hojitas De más Corroscos Y más cositas Miren esto Miren esto que les voy a enseñar Así Pueden doblarlo Dejarlo así Larguito Es que esto No termina aquí Miren Miren pues Yo lo corté Anchito Lo doblé Si Y estoy cortando Esto Acá Ok Si Si Hola Gigi Bienvenida Voy a hacer Con Arturito Unos corrosquitos Más apretaditos A diferentes alturas Miren A diferentes alturas Se ve Se ve Si A diferentes alturas Miren que yo no Yo no estoy pensando Si esto me está quedando Más grande Más cortico No Luisa Ese instrumento Lo hicimos al principio Del video Para que te Ahí queda el video Para que lo mires Y veas lo fácil Que es elaborarlo Un lapicero Y dos agujas Ay Dianis Gracias Muchas gracias A todos Por esos mensajes Tan hermosos Dice Caro Dice Muy lindo De todo Que manos tan prodigiosas Tienen ustedes Ya pudieras Yo hacer esas bellezas Muchas bendiciones Caro La idea Es que las hagan Dianis Dice Personalidad Y actitud Y a ustedes Les sobra Oiga A Caris Que nos quitaron El integrante De la banda Se notó mucho Se notó mucho Que sabe el integrante De la banda Voy a cortar Otros dos Supuestamente Estas son hojas Por poder decir Que ella ama A Arturito Que lo ama Y es que Te hace rico Pues O sea Trabajas rico Con él Ay Dios Amigo Sin alborotar Tengo que Muchachas Como les parece La música De fondo No Yo si voy A armar El árbol Estoy a esto De armarlo Otra vez María Sara ¿Tú estuviste ahora Con nosotros En taller? Sí María Sara Estuvo Le decía Agua acá Le pongo La puntita Miren que La silicona Que pongo Se les puso Como que Borró eso A unas Y se les cortó Vamos a ver Qué pasó Listo niñas Miren Esto sirve Depende del material En el que Ustedes lo trabajen Esto le sirve Para unos grados Una tarjeta De grados Esto es muy bonito Muy elegante Esto le sirve Para un matrimonio Una tarjeta De matrimonio Para hacerlo Sobre de lluvia Sobre con esto Esto queda Hermosísimo Hermosísimo Queda esto Cómo les parece La noticia Que me tengo Que por qué Le hace esos cortes Al papel Mira De una sola tirita Sacó Quedan como cuatro Entonces se ve Más repollidito Más lindo Mira Lo voy a poner acá Como si estuviera yo Agregando a esto Y le aumento a esto Ahí viene la noticia Que me tengo Me voy a ir a dormir Con ven a mi novia Es que Yayita ya hizo Natilla Ay sí Yo también Voy a hacer natilla Si Dios quiere Mañana Tráeme unos Gaitos Si ven como estoy Jugando con las cosas Hola a todos Los que apenas Están llegando Se hizo hoy Un poquito De filigrana Bolsas de regalo Decoradas con esto Se hizo hoy Un poquito de filigrana Incluyendo el material Viviana Montoya Dice hola 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 Mi mujer favorito Mamá clave Eres única Besos Usted la hizo Un saludo de Buga Me encanta lo que hace Un abrazo Y un beso Mejor dicho Ahora con todos Esos pedacitos Los que tienen De estas hojas iris Rígansen a hacer Todo eso Se ponen a ver Programas Y van haciendo Y van llenando Una bolsita Miren la belleza Y si quiero Puedo seguir Bajando Bajando Y llenando Y llenando Como Suavecito Para abajo Para abajo Bueno Súper lindo Súper lindo Súper lindo Chicos y chicas Ya saben Ahí tienen un trabajo En filigrana fácil Porque lo pueden hacer Con cualquier hojita Cualquier papel Y ya conocen La herramienta La pueden elaborar Todos en la casa Tenemos agujita Y pues un lapicerito Está súper fácil Esto es un trabajo Muy amplio Mejor dicho Casi que si nos pusiéramos A hacer un taller De estos Necesitaríamos Mucho más De los 40 años Puedes enseñar A hacer muchas cosas En filigrana madre Podríamos hacer Por ejemplo La letra Que cada uno haga Y la llenamos De diferentes Con diferentes flores Ay Eso queda hermosísimo 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 O sea Esto solamente son Abrebocas Esto es como Para que jueguen Ustedes un ratito Se entretengan Y despejen la mente Con toda esta situación Con todas estas cosas Tan bonitas Pongan música Por favor Por favor No pongan música Si ustedes van a poner ¿Cómo es que se llama? Se van a poner A Olico Cárden A Saúl A Ramírez Hombre Tengan su traquito Ahí a la mano Como le vas a recomendar Eso Hagan de todo ¿De todo? De todo Pues si tienen con quien Pues aprovechen Bueno Mañana Taller corto De lettering Estamos todavía en inscripciones El jueves tenemos Moños Moños El viernes Tips de Timoteo Y el sábado El sábado Eso ha sido Maravilloso La unión de letras Listo Muchísimas gracias Chau 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 Chau